Enrique Iglesias Enrique Iglesias Desame Enrique Iglesias Enrique Iglesias Enrique Iglesias Enrique Iglesias Bailando Ese fuego por dentro Me da enloqueciendo Me vas a durando Con tu física y tu química También tonata mi La cerveza y el tequila El día de hoy es el primer día de hoy En el primer día de hoy 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 Este es el primer día de hoy El primer día de hoy El primer día de hoy Quedamos hablar con el primer día de hoy El primer día de hoy Se ponen 6 metros Ahora volvimos a 4 metros Ahora nos hagan más de ganas Y a la más grande El primer día de hoy El primer día El primer día El primer día El primer Tú me miras y me llevas a otra dimensión Tus latidos aceleran a mi corazón Qué ironía del destino no poder tocarte Abrazarte y sentir la magia de tu olor Bailando, bailando, bailando Tu cuerpo y el mío llenando el vacío Subiendo y bajando Subiendo y bajando Bailando, bailando, bailando Ese fuego por dentro me está enloqueciendo Me va saturando Con tu física y tu química También tu anatomía La cerveza y el tequila Y tu boca con lo mía Ya no puedo más Con esta melodía, tu color, tu fantasía Con tu filosofía, mi cabeza estaba así Y ya no puedo más Yo quiero estar contigo, vivir contigo Bailar contigo, bailar contigo Una noche rock Una noche rock Una noche rock Ahí va a estar tu boca Y ya no puedo más Yo quiero estar contigo, vivir contigo Bailar contigo, bailar contigo Una noche rock Con tremenda nota Bailar contigo, bailar contigo Bailando amor, bailando amor, es que se me va el dolor Tocarte, abrazarte y sentir la magia de tu olor Bailando, bailando, bailando Tu cuerpo es mío, llenando el vacío, subiendo y bajando Subiendo y bajando Bailando, bailando Ese fuego por dentro me está inloqueciendo, me va saturando Con tu física y tu química, también todas las dos mías La cerveza y el tequila y tu boca con las mías Ya no puedo más, ya no puedo más Con esta melodía, tu color, tu fantasía Con tu filosofía, mi cabeza está vacía Ya no puedo más Ya no puedo más Ya no puedo más Ya no puedo más Yo quiero estar contigo, vivir contigo Bailar contigo, tener contigo una noche rock Una noche rock Ahí va a estar tu voz Y el gato Yo quiero estar contigo, vivir contigo Bailar contigo, tener contigo una noche rock Con tremenda noche rock Oh 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 Es que se me va el dolor